El Black Friday o Viernes Negro inaugura la temporada de compras navideñas con suculentos descuentos en las tiendas. Es ya una moda completamente instaurada en España. Pero ¿y Córdoba? ¿Córdoba celebra el Viernes Negro? La Navidad cada vez comienza antes gracias a la celebración del Black Friday. Córdoba no se escapa de la tradicional jornada de compras masiva y de los descuentos que ofrece. ¿Celebra el Black Friday? ¿Lo aprovechas bien? Claro, claro que sí. Yo ya tengo mi lista de compras, mis tiendas, todo elabora para el Black Friday. Veo las ofertas, trato de sacar la mejor ventaja de ellas. El Viernes Negro se considera mundialmente el día de compras más grande del año. Aunque si bien en América sigue siendo la jornada idónea de hacerse con productos generalmente más caros a menor precio, en nuestro país y por supuesto en Córdoba sigue reduciéndose básicamente a compras de ropa y cosmética. Sí, de hecho veníamos comentando que ya hay tiendas con descuentos. Vamos a ir. Ya no es un desconocido, pero para muchos tiene aún camino que recorrer. Bueno, me parece que es un poco de compra colectiva, pero no. Luego los descuentos no son tan magníficos como parece. Pues la verdad es que no. Pero sí es verdad que se nota que tiene muchísima más repercusión que otros años, creo yo. Una fecha importada de Estados Unidos, sí, pero que genera movimiento económico en la ciudad, lo que muchos comerciantes agradecen. ¿Se nota que hay mayor afluencia de público en el Black Friday en Córdoba? Sí, se nota mucho. La verdad que últimamente la venta en el Black Friday está haciendo muchísimo mejor a otros años. La verdad que sí. Que la venta ha mejorado y se nota que se está moviendo lo que es el dinerito, por lo menos va aumentándose. Se nota, se nota. Bastante. El Black Friday ya ha comenzado. Las tiendas ya tienen en marcha sus descuentos. Y los cordobeses, unos más tímidos que otros, ya se han echado a la calle en busca de sus chollos.